Algar Tejano Algar Tejano Sabes que te quiero tanto, creo que no perdonaré esta vez Una más de tus mentiras, jugaste con mi querer Dejaste caer al suelo, a mi pobre corazón Solo me quedó la angustia, tu engaño a fin triunfó Necesito encontrar un remedio que limpie la pena Y que logre borrar de mi mente esta triste condena Un remedio que cure la herida Y que hago que vuelvas a mi Un remedio, tanto es tu querida Necesito poder encontrarlo Y que vuelvas a mi Algar Tejano Algar Tejano Algar Tejano Creo que no perdonaré esta vez Una más de tus mentiras, jugaste con mi querer Dejaste caer al suelo, a mi pobre corazón Solo me quedó la angustia, tu engaño a fin triunfó Necesito encontrar un remedio que limpie la pena Y que logre borrar de mi mente esta triste condena Un remedio Un remedio que cure la herida Y que haga que vuelvas a mi Un remedio que cure la herida Necesito poder encontrarlo Y que haga que vuelvas a mi Un remedio que cure la herida Y que haga que vuelvas a mi Un remedio que cure la herida Un remedio que cure la herida Necesito poder encontrarlo Y que vuelvas a mi Un remedio que cure la herida Gracias.